¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 noł You wanna dance? Skar, skar You wanna dance? Mi have you feel free, mi wanna dance? Mi don't wanna stand like nothing Mi wanna dance? Mi have you feel free, mi wanna dance? Give me your blow a diamond Be wanna dance? Mi have you feel free, mi wanna dance? I wanna stand like nothing, I wanna dance Ián and I didn'tс a keating Mill님이 wanna dance Baby, you know what a dame ¿A que te desigo a por tu hijo? ¿Dia´na u k señor? Me olvide que no recomo Imagino 항상 que respilaba Mis olел pa, mi palo projecto ¿Casa de々 que recibo o el Embassy? ¿Vale es elSeño de la Habana?! Ven por mi casa Mas... "'Nogging inprombles documentos ¿No quería pedir que delolescille solo Dele understand Un mensaje We wanna dance We wanna dance We wanna stand like nothing We wanna dance We wanna dance Baby you know what I can Ya need a drink A poto svití Ya na kán o ti lástra Ílta kia pisa Tan evra zem mía kre mástra Voleviste Ska te vi da ptá kástra Ya tis fai do tábani Ya fo pán oi me tástra Dóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó ¡Suscríbete al canal! 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 El mágico Chalí ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! Obviously I am getting serious, we are not getting serious. We are not getting serious. We are going to talk a lot about this but we are not going to play it. I give you one, one time. I give you two, two times. I give you three, three times. I give you four, four times. It's super! Bravo, bravo, super. Super, du kaká. Unser Freund Costas macht jetzt ein andet Video. Also jetzt, richtig, richtig gut. Sind wir alle bereit? We must not hear the beat. I give you one, one time. I give you two, two times. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Loco Mundo, Amparo Sánchez Amparo, muy bien El verano ya llegó a mi cansado corazón Hace frío, yo ya sé, y esa luz me da calor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Era si barijimonia, que no sané da lloya Si da ya pronto y con forra Dora sincera o groña Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dulce fuego que pasó Fue un momento triste para mí Y esa frisa marido Mare con gana yas son rey Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya no me sé, seco El verano ya llego A mi cansado corazón Hace frío, yo ya sé Y esa luz me da calor Ay, 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 ay El verano ya llego A mi cansado corazón Y ese fuego que pasó Y esa prisa mató El verano ya llego A mi cansado corazón A mi cansado corazón Todo el verano Ay, 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 ay Oh, 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 oh yeah. Chase all the way O Encuentro Y esa luz me da calor O Encuentro El verano ya llego En mi vida, en mi vida, en mi vida, no tengo tiempo. Y leo, oh, oh, oh. Y leo, oh, 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 oh. Misolefto, no lefato. Me pregunté. Las chicas, andad aquí. ¡Misolefto! ¡Muy bien, los niños están aquí! Los niños se ven, no me piensan ¡Oh, oh, oh, oh! Así lo hago y yo Los niños se ven, no me piensan ¡Oh, oh, oh! Así lo hago y yo Así lo hago y yo Los niños se ven s unorship ELLON nos Los niños se ven, no me piensan Oh 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 Peen o baffoos que pezo pro Apto sbiti de tato Y yaqué peen o baffoos que pezo pro Y yaqué peen o baffoos que pezo pro Me novanyo en el tren, no aologases para que no me vaya atyazón so�� Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver el video! 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 y 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 como el bluque de la tierra y no hay y si no hay y si no hay sueño y no hay que no hay y si no hay y si no hay y si no hay y si no hay No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ich ist ja wein, ist ja wie das Blut der Kerl Komm, schenk mir ein Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran Dass ich immer träume von geheim Du musst verzeihen Ich ist ja wein Und die altvertrauten Lieder Steh' mir noch mal ein Denn ich spür' die Sehnsucht wieder In dieser Stadt Werde ich immer nur ein Fremder sein Und allein bleiben Und ich spür' die Sehnsucht wieder Und ich spür' die Sehnsucht wieder Mein Vater, der war für lange Zeit Seemann Und der hat mir immer gesagt Musik ist schön Du musst nur leise sein Und eins Es gab aber trotzdem Lieder, die haben ihm gefallen Und es waren aus dieser Repetico-Zeit Repetico-Lieder, die Leute auf dem Schiff gesungen haben Loco-Mondo ist mir so eine Reggae-Cover von Repetico-Songs Und das ist ein etwas unbekanntes Lied Was meinem Vater sehr gefallen hat Und es heißt Marigula-Mandalena Und es war so eine Reggae-Cover von Repetico-Songs Und es war so eine Reggae-Cover von Repetico- regulatory Und es war so eine Reggae-Cover von Repetico-Songs Mána y Padre Y Mávró Máta y Márigo Y Mána y Padre Chie Cigán y Más Y Má Mána y Má Spliá Y así ganan y que vórum ya, y yo más ya más y empeñan Y trellan oloctodunia, y María y Magdalena 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 ¡Gracias! 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 ¡Gamilio Party! ¡Gamilio Party! ¡Gamilio Party! ¿Pandrevesse? ¡Toma en la noche! ¡Gamilio Party! 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 y calentamiento Quiero que no seas aquí que no seas aquí Quiero que no seas aquí que no seas aquí que no seas aquí Ir y hora Que no seas aquí que no seas aquí y la vida y la vida y la vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Θέλω να είσαι εκεί Ό,τι δεν συμβεί Θέλω να είσαι εκεί Θέλω να είσαι εκεί Θέλω να είσαι εκεί Μα σήμερα δεν θα μεντάζει Νο θέλεις πολύ Μα εγώ πιο πολύ Γιατί είναι πέρα για το Θέλω να είσαι εκεί Θέλω να είσαι εκεί Μα εγώ πιο πολύ πολύ Θέλω να είσαι εκεί Στα όνειρά μας Θέλω να είσαι εκεί Θέλω να είσαι εκεί Θέλω να είσαι εκεί Θέλω να είσες ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El plán de la nación de la nación se me atreve un poco. Se me atreve un poco. Y el peor se me atreve un poco. Y el bello está en la vida, me atrevese. Ya me gusta, me siento mucho, me siento. Ya me atrevese, me siento. Gracias por ver el video. Y la Insel Samos haces a la gente a los colegas de Chale-Rua en Belga. Este canción es de alguien que piensa a su hogar Platanus. El agua de Platanus debe herar todo el dolor. Y quien el agua y el agua, debe heirar una mujer de Samos. Este canción es de alguien que piensa a su hogar. Es que tengo una pieza en el reto. Pero ustedes son hoy día nuestra medicina. Y ustedes son muy felices de hoy día. Y la frase dice... El agua de Platanus. El agua de Platanus debe herar todo el dolor. Y la tiene estavar todo el dolor. Y la enciente herar todo el dolor. Y la enciente herar todo el dolor. ¡Suscríbete al canal! Sambniotico, glico krasi Sambniotico, glico krasi Sambiniotico, glico krasi No me llesmonizo, no me llesmonizo No me llesmonizo, no me llesmonizo No me llesmonizo, no me llesmonizo No me llesmonizo, no llesmonizo No me llesmonizo, no llesmonizo No llesmonizo, no llesmonizo Einer der größten Repetico- und Volksmusik-Komponisten war Vassimis Cizanis Er ist vor 102 Jahren geboren Das ist eine Reggae-Version von einem sehr wilden Lied Kenurio Belian Hier ist ein bisschen zu spartan Und das ist ein bisschen zu spartan Und das ist ein bisschen zu spartan ¡Gracias por ver el video! 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 Epsi nis fásolada K'ego a poti lachtara mu Pezón ta sti kithara mu Su kamo kati nava O man Katerina mu Su Katerina mu La palabra, la palabra, que me quería estar aquí O, mi mátia se agotar, se agotar, se agotar Todas las cosas, que me quería estar aquí La mizorera escórdana, que haces pereis y olajadis en la taramosalata su, la salsa y la tomata su que haces todo el plato ¡Oh, man Caterina! ¿Cómo es mi Caterina? ¿Tas paráfono ya me? ¿Te lo haces donde te le pongo? ¡Oh, más allá en la casa! ¿Te lo haces donde te pongo? ¿Te lo haces donde te pongo? ¡Yo, te pongo! ¡Héla! ¡Gracias! Μικρό σαραβωνιάστηκα, χορόιδο που πιάστηκα και πήρα μια πεπέτα μαγιόρα για γυναίκα και πήρα μια πεπέτα μαγιόρα για γυναίκα Στο γαμπομάκια να σιμά έγιναν δυσμεράκια εμείς δεν είχαμε ψηλή αυτή μελεχανάκια Και βγήκε η αποφάση πως είμαι παντρεμένο να κουβαλώ κάτι περνώ σαν γαϊκαροστρομένο να κουβαλώ κάτι περνώ σαν γαϊκαροστρομένο Να φύγω και να κουνηθώ δε μ' αφήνω απ' το σκοίτι και ένα χαλτά από σύντερο που πέρασε στη μύτη έγινε ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Locomando 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 ¡Gracias! 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 Υπάρχουν χέρια που φυτεύουν ένα δέντρο Y todas las manos que le ponen a la luz Hay manos que se mueven a la vuelta Seguramente hay dos manos que le ponen a la derecha Ahora en alemán Yo no entiendo en la tierra de árboles me pflanzen, doch es gibt Hände, die legen sie in Branden, ich kenne Hände, die dich stützen, wenn du einmal nicht mehr kannst, du hast schon sicher mal im Leben solche Hände. Lavan, 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 Lavan... Υπάρχουν χέρια που πατάνε τη σκανδάλι, και άλλα χέρια που προσφέρουν γιατρια. Y barcún chérya puch tibane, chérya lipit a sklira Kishos n'yamera sinandis is lio, chérya saigavta Ich kenne Hände, die gelernt haben zu töten Doch andere legen auf die Wunde den Verband Ich kenne Hände, ohne Mitleid, voller Bosheit und Gewalt Du hast schon sicher mal im Leben solche Hände mal gekannt Ich kenne Hände, ohne Mitleid, voller Bosheit und Gewalt Ich kenne Hände, ohne Mitleid, voller Bosheit und Gewalt Ja, doch ich sehe auch heute Abend viele Hände Kommen aus allen Völkern und aus jenem Land Wäre doch nicht alles so viel schöner, wenn wir singen Hand in Hand Denn wir haben allemal im Leben solche Hände mal gekannt Kommen! Feeling feeling dark, Leute! Pädie, anaste, alle, kaal! Eυχαριστούμε, πάρα πολύ! One, two, one, two, three! Na, 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 na ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!